El laboratorio Reis-Jofre está de doble celebración. La compañía ha cumplido 90 años de historia, tiempo en el que ha vivido una transformación apasionante. En este casi siglo de vida, el laboratorio catalán ha pasado de ser una pequeña farmacia gestionada por Ramón Reis-Jofre hasta convertirse en un gran grupo multinacional con más de 1.000 empleados, presencia en más de 30 países y una facturación anual de 200 millones de euros. La producción de antibióticos, complementos nutricionales, inyectables de uso hospitalario y productos dermatológicos y de ginecología son las líneas de negocio clave y a ellas les debe su internacionalización. 90 años de historia, son muchos. Han habido muchas operaciones, muchos hitos. Todos han contribuido en mayor o menor medida a formar lo que actualmente es REG. Pero si tuviésemos que destacar alguno de ellos, quizá las adquisiciones de las plantas industriales de Saint-Jean-des-Pix y en Toledo, que nos han representado podernos especializar en unos determinados tipos de fabricaciones, en inyectables y leofilizados en Saint-Jean-des-Pix y en antibióticos en Toledo, que nos han facilitado ganar volumen, ganar clientes y ganar mercados que REG lo ha sabido aprovechar. Después, como hitos también más importantes, pues también las adquisiciones de otros laboratorios, otros porfolios de especialidades, que nos han hecho ganar en volumen y en diversificación de productos. Pero además de ser un jugador clave en la industria farmacéutica mundial, también lo es en el mercado bursátil. Después de cinco años cotizando en bolsa, los retos de Ray-Jofre pasan por un crecimiento inorgánico y un firme compromiso con la investigación. Pero también por un desarrollo sostenible y rentable para los inversores. La verdad es que la valoración es muy positiva. O sea, primero de todo fue un reto afrontar las regulaciones del regulador CNMV. O sea, no sabíamos a qué nos las afrontábamos. Pero se ha resuelto perfectamente. El día a día trabajándolo con el equipo financiero muy bien. Y luego también ha sido de una compañía familiar que los procesos son muy internos y normalmente no se dan la visión hacia afuera. Pues el desnudarnos, el mostrar nuestras carencias y nuestras virtudes fuera también ha sido un paso adelante y que ahora estamos muy orgullosos y realmente recomendamos a todo el mundo que lo haga porque es un ejercicio muy sano y estamos muy contentos. Y respecto al índice Small Cars, pues yo creo que es un paso más hacia adelante a aumentar nuestra liquidez y afrontar el futuro que hemos presentado hoy aquí con mucho optimismo. Muchas felicidades y muchos éxitos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.